La R2 está antes de la de Burgos Ena, Ena, tú finis, tú patito Patito de Power, cuac, cuac, cuac Mucha agua no es Patito patito, tal lejos, patito 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 patito, tal lejos, patito Patito y Azul Patito patito y Magma Patito đâu e iria perro animal Patito pasar Subtitulado por Jnkoil Ahí tenemos al guía, al guía patoso. Sí que te veo, sí. Aquí dice que es por ahí. Aquí es una pasada de vida. Mira qué chulo. Aquí a Madrid ya está restamente vamos a cenar. Mira, se llama Elana. Mira, se llama Elana. Mira, se llama Elana. Mira, se llama Elana. El fin de... El fin. Distinto. Sí, hijo mío, es que semipermanente. El feo es que se vaya de aquí. ¿Seguipermanente? ¿Qué pasa? ¿Tiene años de vida o qué? Cinco. ¿Cinco? Pero a ver si está a morir. A ver, salgáis los tres por lo menos. Andar. Tenemos que ir a Moldo. A Moldo. Al monte de destino. Mira que agua posta. ¿Tienes una cara de circunstancia? Sí. Sí. ¡Soy el rey del mundo! ¡Abajo! ¡Jajaja! 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 La cereza sabe mejor cuando bajas. ¡Jajaja! 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 ¿Qué queda, madre? Sí, tenemos tres. Sí, la hemos cambiado. Sí, tenemos dos. La foto de aquí no está la vale. Pero la foto también. Sí, la veo. ¡Ramón! ¿Cómo lo llevas? ¡Enciéndeme algo! Vale, gotas por arriba. ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Viene nuestra! Mirá, se le saqué una piedra. Dale. ¡Y te jajaja! ¡Ven! 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 ¡Corre, cariño! ¡Corre! ¡Que te pillan! ¿Aquí el no le subéis a la torre? ¡Sí, el verdad! ¡Corre, corre! ¡Pero! Ahí no se suben la torre. Si ven el castillo lo quiera. ¿Lo quiera? ¡Gracias!